Gana en Monterrey la final, no es campeona, no. Gloria Trevi se lustra o lustra los zapatos con Romario, pero no usó precisamente pasta para calzado. Los goles los pusieron Toluca y Monterrey, pero la fiesta aquí en Los Ángeles la hicieron Romario y Gloria Trevi, dos verdaderos futbolmaniáticos. La Trevi con el pelo suelto y los zapatos rotos se confesó con el bolero de Futbolmanía. Veamos. Zapatos viejos, que a todo dan. Romario, a mí se me hace que eso no tiene arreglo. ¿Cómo no? Esos están bien nuevos, no están tan viejos como los que usabas antes. ¡Escúpele! ¡Ay, no! ¡Eres capaz! Estoy aquí con la reina del pelo suelto. Oye, mamá. ¿Sabes que los regios están en la final de Futbol? Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. Oye, ¿sí es cierto que los regios siguen así? Espérate, espérate, espérate. Pásate para acá. ¿A lo de cómo? Sí. A ver. Ahora tú pon el pie porque no te voy a pagar. ¿No vas a pagar? No, güey. Ahora tú síguele. Oye, ¿y entonces qué? ¿Gana el Monterrey la final? ¿No es campeón o no? ¡Ganle, ganle! Este... ¿Me la calculo? Sí. Sí, claro que vamos a ganar, a... Si no ganamos es porque nos hacen trampa. Oye, ¿y entonces qué? Ahora sí pásame la otra. No, pero no. ¿Y si ya no lo escupas? No, Monol, échale hasta el tres, pues imagínate. Salivita de Gloria Trejo. ¡Ay, qué po! Me está chiveando, güey. Oye, Gloria, si tú que eres compositora, ¿por qué no compones una canción para nosotros, los fudomaniáticos? ¿Una canción del fútbol? ¿Todos los que son los fudomaniáticos? No. ¿No? No. Bueno, entonces, pues cántale. Es que ya hay un chorro, ya hay un chorro de esas canciones. A mí me gusta hacer... Alguna de la reina Trevi. Pues déjame ver si me llame de Inspir. Bueno, pues me di muchísimo gusto que ahora tú me molías de los zapatos. No, al contrario. El gusto fue mío. Muchas gracias, Romarito. Gracias. Quedaron impecables esos zapatos. Qué fina la Gloria Trevi, ¿verdad? Bueno, parece que hay un aviso de heladas en el sur de California y más adelante, el pronóstico del tiempo ya le traeré lo más reciente.